Bueno, 7 de la mañana con 26 minutos, hay nueva ley que regulan las famosas y polémicas antenas de celulares. Se va a restringir la cantidad de torres que se instalen, se va a integrar además en una misma torre, van a poder tener diferentes señales, también la densidad de potencia se va a regular y además incluirá la participación de los vecinos. Estamos en Cerro Navia, por un lado, que es una comuna donde se han quejado de esta cantidad, una de las que más tiene antenas, de la mayor cantidad de antenas ahí por metro cuadrado y también estamos en otra parte de nuestra capital con el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Razzuris, a quien le preguntaremos también de esta nueva ley. Partamos, Alfonso Concha, por Cerro Navia. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Connie. Inmediatamente, imágenes en vivo. Jorge Fonsalía nos va a mostrar el sector donde nos encontramos, población 4 de septiembre, ya lo decía Cerro Navia. Y acá lo que vemos, la imagen que tienen los vecinos, son cuatro torres que en total tienen 12 antenas celulares. ¿Dónde están estas torres? Al lado de un liceo, de un colegio, a dos cuadras, de tres jardines y enfrente de una comunidad que desde el 2013 en adelante ha estado peleando por tratar de sacar estas torres de encendas celulares. Según la nueva norma, esto no debería existir, al menos no las cuatro. Y ese es quizás uno de los grandes cambios porque acá la ciudadanía se integra y sobre este tema queremos conversar con unas dirigentes vecinales, la señora María Riquelme, que está junto a nosotros. Señora María, la primera pregunta, instalaron cuatro torres frente a su casa. Usted sale y ve estas cuatro torres, se siente afectada por esto y le hicieron la pregunta si querían o no instalar esta... Sí, buenos días. No, a nosotros no, como pobladores jamás no hicieron ninguna consulta con respecto a poner las antenas. La primera la pusieron el 2003, la segunda el 2006, la tercera el 2010 y la cuarta la 2011. ¿Nunca ningún tipo de contacto con la empresa o las empresas de telefonía? No, no, nunca. Que les contaran, les preguntaran, les sugirieran algún tipo de alternativa a estas tremendas torres que tiene frente a su casa? No, nunca. Nos consultaron a los pobladores si podían poner esta antena, si en qué a nosotros nos favorecía o nos afectaba. Simplemente las colocaron, nada más. Perfecto. En todo este tema, en esta nueva norma, el alcalde, está Luis Plaza acá de la Comuna de Cerro Navia, pero la dirección de obras va a tener una importante labor que va a hacer la fiscalización alcalde, pero ustedes antes de toda esta norma ya tomaron la decisión de demolerlas. ¿Cuál es el argumento? Primero que nada la falta de respeto a los vecinos, ¿cierto? El terreno no estaría regulado como corresponde y creo que hoy día se ha dado lo justo, ya que mediante una ley se ha logrado el objetivo de sacar estas torres y mediarlas que las necesitamos, las necesitamos, pero no en tan gran cantidad. Aquí tenemos cuatro antenas que están agarradas una cantidad más y nosotros tenemos ya el decreto de demolición conseguido en los tribunales para demoler estas antenas si este señor no las retira a la brevada como estamos acordados dentro de un mes. Eso le quería preguntar al alcalde porque acá dice usted, este señor es un particular que de alguna manera cede este terreno. ¿Hay algún tipo de conversación durante estos años para que tratara de alguna manera de sacar alguna de las... Es que primero se conversó, ¿cierto? Y segundo, nos fuimos a los tribunales y a los tribunales le ganamos todas las instancias para lograr, ¿cierto? De darle una mejor calidad de vida a nuestra comunidad y creo que hoy día se ha logrado lo correcto, ¿cierto? Que los vecinos y el municipio tengan mucho que decir en la instalación de cada una de estas antenas. Eso es bien importante, pero aquí hay otro tema, no solo que afea el entorno, sino también la salud, señora María, ¿no es cierto? ¿Usted tiene una preocupación respecto de eso? Sí, aquí la salud de la gente, últimamente, en el último año se ha habido mucho, es muy afectado porque todas las enfermedades al final empiezan por, por ejemplo, que se enferman del hígado y terminan en cáncer, se enferman corazón y terminan en cáncer. Entonces, esa es nuestra preocupación que cada día se están muriendo cuatro vecinos semanales alrededor de la antena y todo es solamente con los diagnósticos de cáncer. Alfonso, aprovechemos que estamos también con el ministro de Transporte, tú permaneces ahí con los vecinos y también con el alcalde. Estamos viendo, como está el ministro, estamos viendo justamente la imagen ahí de cuatro antenas que ya están instaladas. ¿Qué pasa con esas construcciones? Las hay no solo en ese lugar, en Cerro Naves, sino que por todo Chile. La ley entendemos que empieza a operar para las nuevas antenas, pero ¿qué pasa con las antiguas? Buenos días, Polo. Bueno, lo primero que quiero decirle a señora María es que no se preocupen en el tema de la salud, que ella lo mostró como un tema muy importante, porque la ley obliga a que Chile esté siempre entre los cinco países más exigentes, de modo que la radiación sea mínima. respecto de la cantidad de torres que vimos ahí, obviamente que eso no puede ser, no puede ser una zona definitivamente saturada de torres, y por lo tanto tienen que compartir, de modo que haya muchos menos, tienen que mimetizar como alternativa y tienen que compensar a la comunidad. Y no solo hacia adelante, sino que también hacia atrás, en las zonas sensibles o en las zonas saturadas de torres, va a haber modificaciones. Y eso es lo importante de la ley. La ley realmente, sí. Sí, por la buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Podemos poner el ejemplo concreto ahí de Cerro Navia? ¿Qué es lo que debiera pasar en ese lugar donde hay cuatro antenas? ¿Van a tener, por ejemplo, los dueños de esas torres ponerse de acuerdo para reducirlas de cuatro a dos y de integrar las señales en una misma torre? ¿Va a cambiar eso? Efectivamente. Nosotros hemos estado varias veces con el alcalde, yo he ido y incluso hemos estado en ese mismo lugar. Esas torres están a una distancia muy pequeña. Por lo tanto, no pueden estar todas. Esa es una zona saturada de torres. Nosotros vamos a definir en los próximos días, en un plazo menor a 10 días, todas las zonas que se reconocen como zonas saturadas de torres. Y después la empresa, en un plazo muy breve, va a tener que decir cómo lo van a modificar. Disculpe, Ministro. ¿Esta zona es una zona saturada? ¿Se puede sacar esa conclusión inmediatamente? Hay cuatro antenas todas juntas en una zona relativamente pequeña. ¿Es ese el tipo de zonas que van a tener que ser modificadas? Efectivamente. Yo creo que voy a hacer una aclaración. Es una zona saturada de torres. No tiene que ver con las antenas ni con la radiación. Las antenas y la radiación se controlan de otra manera y Chile ya tiene hoy una norma muy estricta de cuidado a la salud y la nueva ley es aún más estricta y además se va modernizando junto con los países que más avancen en este tema. Pero ahí hay una zona saturada de torres y hay que eliminar torres, hay que compartir infraestructura de modo que impacte menos el entorno y hay que poner antenas ya sea una de cada empresa o la tecnología nueva que permite incluso compartir antenas. Es un salto ciudadano muy grande y además tecnológico muy atractivo. Ministro, preguntémosle al alcalde de Cerro Nave también a los vecinos. ¿Qué le parece, Alfonso? Sí, sobre todo la señora María Riquelme. Jorge, a ver, nuestro camarero va a pasar acá. Usted tiene una pregunta bien concreta para el ministro. Sí, señor ministro, yo quiero preguntarle que usted se comprometa aquí ante cámara, ¿en cuánto tiempo más usted nos va a sacar las torres? Usted ha venido ya en tres oportunidades acá. Aquí siempre dicen que hay cuatro antenas. No es así. Aquí hay cuatro torres y doce antenas. La pregunta es mía. ¿Cuándo van a sacar las torres o las doce antenas? Esa es mi pregunta para yo darle... Sí, escuchemos al ministro a ver qué responde, porque esta probablemente es la pregunta que hacen muchísimos vecinos en distintas partes de Santiago y de todo el país. Efectivamente, y es muy importante. Nosotros vamos a terminar un catastro de toda la zona y esa zona claramente califica de saturada de torres. Las empresas tienen después un plazo muy breve, máximo 120 días, para decir cuál va a ser la solución que van a implementar, ya sea colocalizándose en menos torres o mimetizando y de todas maneras compensando a la comunidad. Y eso tienen un plazo de un año para implementarlo. Yo quiero decir que aquí hay un desafío grande para las empresas, pero claramente la tecnología hoy día lo permite y por lo tanto es algo que está al alcance de ellas. Ministro, en ese sentido también, el otro lado que uno se pregunta es como usuario, ¿cierto?, de celulares. En este país hay una cantidad enorme de celulares. Entonces, uno se pregunta, ¿vamos a tener algún efecto en la señal? ¿Empeorarán algo nuestra señal por el hecho de que se va a regular la densidad de potencia, la cantidad de emisiones que tienen o la potencia que tiene la antena? Bueno, y quiero decir que junto con eso además ha aumentado la cantidad de empresas que están dando el servicio. Ha crecido un 100% en un año la telefonía móvil o internet móvil. Gran desafío tecnológico. Por lo tanto, las empresas están exigidas, pero hoy día la tecnología existe. Puede haber algunas dificultades en el momento en que se estén cambiando las antenas. Puede haber efectivamente periodos de mayor dificultad, pero la verdad que la tecnología existe. Las antenas menores a 12 metros. Todo Chile, la ley entendemos que empieza a operar para las nuevas antenas. Pero, ¿qué pasa con las antiguas? Buenos días, Polo. Bueno, lo primero que quiero decirle a señora María es que no se preocupen en el tema de la salud, que ella lo mostró como un tema muy importante, porque la ley obliga a que Chile esté siempre entre los cinco países más exigentes, de modo que la radiación sea mínima. Respecto de la cantidad de torres que vimos ahí, obviamente que eso no puede ser. Esa es una zona definitivamente saturada de torres y por lo tanto tienen que compartir, de modo que haya muchos menos, tienen que mimetizar como alternativa y tienen que compensar a la comunidad. Y no solo hacia adelante, sino que también hacia atrás. En las zonas sensibles o en las zonas saturadas de torres, va a haber modificaciones. Y eso es lo importante de la ley. La ley realmente, sí. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Podemos poner el ejemplo concreto ahí de Cerro Navia? ¿Qué es lo que debiera pasar en ese lugar donde hay cuatro antenas? ¿Van a tener, por ejemplo, los dueños de esas torres ponerse de acuerdo para reducirlas de cuatro a dos y de integrar las señales en una misma torre? ¿Va a cambiar eso? Efectivamente. Y nosotros hemos estado varias veces con el alcalde, yo he ido e incluso hemos estado en ese mismo lugar. Esas torres están a una distancia muy pequeña. Por lo tanto, no pueden estar todas. Esa es una zona saturada de torres. Entonces, nosotros vamos a definir en los próximos días, en un plazo menor a 10 días, todas las zonas que se reconocen como zonas saturadas de torres. Y después la empresa, en un plazo muy breve, va a tener que decir cómo lo van a modificar. Disculpe, Ministro. ¿Esta zona es una zona saturada? ¿Se puede sacar esa conclusión inmediatamente? Hay cuatro antenas, todas juntas, en una zona relativamente pequeña. ¿Es eso el tipo de zonas que van a tener que ser modificadas? Efectivamente. Yo creo que voy a hacer una aclaración. Es una zona saturada de torres. No tiene que ver con las antenas ni con la radiación. Las antenas y la radiación se controlan de otra manera y Chile ya tiene hoy una norma muy estricta de cuidado a la salud y la nueva ley es aún más estricta y además se va modernizando junto con los países que más avancen en este tema. Pero ahí hay una zona saturada de torres y hay que eliminar torres, hay que compartir infraestructura de modo que impacte menos el entorno y hay que poner antenas ya sea una de cada empresa o la tecnología nueva que permite incluso compartir antenas. Es un salto ciudadano muy grande y además tecnológico muy atractivo. 7 de la mañana con 26 minutos hay nueva ley que regula las famosas y polémicas antenas de celulares. Se va a restringir la cantidad de torres que se instalen, se va a integrar además en una misma torre, van a poder tener diferentes señales, también la densidad de potencia se va a regular y además incluirá la participación de los vecinos. Estamos en Cerro Navia, por un lado, que es una comuna donde se han quejado de esta cantidad de, una de las que más tiene antenas, de la mayor cantidad de antenas ahí por metro cuadrado y también estamos en otra parte de nuestra capital con el ministro de Transportes, Pedro Pablo Razzuris, a quien le preguntaremos también de esta nueva ley. Partamos, Alfonso Concha, por Cerro Navia. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Connie. Inmediatamente imágenes en vivo. Jorge Fonsalía nos va a mostrar el sector donde nos encontramos, población 4 de septiembre, ya lo decía Cerro Navia, y acá lo que vemos, la imagen que tienen los vecinos, son cuatro torres que en total tienen 12 antenas celulares. ¿Dónde están estas torres? Al lado de un liceo, de un colegio, a dos cuadras, de tres jardines y enfrente de una comunidad que desde el 2013 en adelante ha estado peleando por tratar de sacar estas torres de antenas celulares. Según la nueva norma, esto no debería existir, al menos no las cuatro. Y ese es quizás uno de los grandes cambios, porque acá la ciudadanía se integra, y sobre este tema queremos conversar con unas dirigentes vecinales, la señora María Riquelme, que está junto a nosotros. Señora María, la primera pregunta. La primera pregunta, como estamos acordados dentro de un mes. Eso le quería preguntar al alcalde, porque acá dice usted, este señor es un particular que de alguna manera cede este terreno. ¿Hay algún tipo de conversación durante estos años para que tratara de alguna manera de sacar alguna de las... Es que primero se conversó, ¿cierto? Y segundo, nos fuimos a los tribunales y a los tribunales le ganamos todas las instancias para lograr, ¿cierto?, darle una mejor calidad de vida a nuestra comunidad. Y creo que hoy día se ha logrado lo correcto, ¿cierto?, que los vecinos y el municipio tengan mucho que decir en la instalación de cada una de estas antenas. Eso es bien importante, pero aquí hay otro tema, no solo que afea el entorno, sino también la salud, señora María, ¿no es cierto?, usted tiene una preocupación respecto de eso. Sí, aquí la salud de la gente, últimamente, en el último año se ha habido mucho, muy afectado, porque todas las enfermedades al final empiezan por, por ejemplo, que se enferman del hígado y terminan en cáncer, se enferman corazón y terminan en cáncer. Entonces, esa es nuestra preocupación, que cada día se están muriendo cuatro vecinos semanales alrededor de la antena, y todo es solamente con los diagnósticos de cáncer. Alfonso, sí, aprovechemos que estamos también con el ministro de Transporte, tú permaneces ahí con los vecinos y también con el alcalde. Estamos viendo, como está el ministro, estamos viendo justamente la imagen ahí de cuatro antenas que ya están instaladas. ¿Qué pasa con esas construcciones? Las hay no solo en ese lugar, en Cerro Naves, sino que por... Instalaron cuatro torres frente a su casa. Usted sale y ve estas cuatro torres, se siente afectada por esto y le hicieron la pregunta si querían o no instalar esta... Sí, buenos días. No, a nosotros no, como pobladores jamás no hicieron ninguna consulta con respecto a poner las antenas. La primera la pusieron el 2003, la segunda el 2006, la tercera el 2010 y la cuarta la 2011. ¿Nunca ningún tipo de contacto con la empresa o las empresas de telefonía que les contaran, les preguntaran, les sugirieran algún tipo de alternativa a estas tremendas torres que tienen frente a sus casas? No, nunca. Nos consultaron a los pobladores si podían poner esta antena, si en qué a nosotros nos favorecía o nos afectaba. Simplemente las colocaron, nada más. Perfecto. En todo este tema, en esta nueva norma, el alcalde, la Luis Plaza acá de la Comuna de Cerro Navia, pero la dirección de obras va a tener una importante labor que va a ser la fiscalización alcalde, pero ustedes antes de toda esta norma ya tomaron la decisión de demolerlas. ¿Cuál es el argumento? Primero que nada, la falta de respeto a los vecinos, ¿cierto? El terreno no estaría regulado como corresponde y creo que hoy día se ha dado lo justo, ya que mediante una ley se ha logrado el objetivo de sacar estas torres y mediarlas que las necesitamos, las necesitamos, pero no en tan gran cantidad. Aquí tenemos cuatro antenas que están agarradas una cantidad más y nosotros tenemos ya el decreto de demolición conseguido en los tribunales para demoler estas antenas si este señor no las retira a la...